El mundo tecnológico y financiero recibió una noticia el miércoles que sigue generando titulares y es la renuncia de Steve Jobs como director ejecutivo de la Apple. La Apple, la fabricante del iPad, del iPod, del iTouch, de muchos productos que han cambiado para muchos el panorama tecnológico. Dijo en su renuncia Steve Jobs, quien seguirá como presidente de la Junta de la Empresa, que él siempre había dicho que si algún día se daba la circunstancia de no poder cumplir con sus obligaciones como presidente de la Apple, sería el primero en hacerlo saber como director ejecutivo. Por desgracia, dice la carta, ese día ha llegado. Y nos vamos a ir hasta Nueva York, allí se encuentra Adriana Hauser. Adriana, quien sigue los temas económicos y también la tecnología de Apple. Y bueno, ¿por qué tanta repercusión a la renuncia de Steve Jobs? ¿Es una figura determinante en el mundo tecnológico? Pues se le atribuye, Juan Carlos, el crecimiento. Esta es una de las empresas más robustas, más sólidas, más grandes, importantes de Estados Unidos. Definitivamente líder dentro del sector tecnológico. Y a Steve Jobs se le atribuye todo lo que es la innovación de los productos Apple. Recordemos que él regresó en 1997 y básicamente rescató a la compañía. Él es una persona muy innovadora. Y yo no creo que esta renuncia haya causado sorpresas, pero simplemente un poco quizás de tristeza ver a este líder innovador retirarse de su cargo como director ejecutivo. Importante mencionar que se mantiene como presidente de la empresa, simplemente abandona la dirección ejecutiva de la empresa. Le reemplazas a Tim Cook, a quien vemos en este momento en pantalla. Él hasta ahora había actuado como director operativo de la empresa. Él ha estado durante más de 13 años junto a Steve Jobs. Ha sido muy influyente y determinante en decisiones y en el crecimiento de la empresa. Tim Cook, en una carta a sus empleados, aseguró que poco iba a cambiar o que nada iba a cambiar dentro de la compañía. A él se le atribuye también mucho del crecimiento y las decisiones importantes que ha tenido la compañía en los últimos años. A quien hay que, de alguna manera, convencer de que la partida de Steve Jobs como director ejecutivo no va a repercutir hasta los inversionistas. Juan Carlos, apenas al conocerse la noticia de la renuncia de Steve Jobs, las acciones de la empresa cayeron un 5% y durante la jornada bursátil del día de hoy han sentido la repercusión y la volatilidad de esta renuncia de Steve Jobs. ¿Qué más te puedo contar, Apple, en este momento, para que nos hagamos una idea de lo que significa la compañía? Tiene un valor agregado, un valor, perdón, un valor de mercado de 350 mil millones de dólares, como bien estábamos hablando. Tiene hasta más solvencia que el gobierno estadounidense y durante un breve plazo desplazó a Exxon como una de las compañías más grandes y más importantes de Estados Unidos. La empresa que fue lanzada en el garaje de la casa de la mamá de Steve Jobs, que tuvo un éxito, después lo sacaron por peleas internas, la empresa en el 97 casi se quiebra, volvió y en este momento es una de las más importantes del mundo. Muchas gracias, Adriana Hauser, hablándonos sobre la renuncia de Steve Jobs y el impacto que ha tenido en los mercados. Y precisamente para hablar sobre el impacto de Steve Jobs, sobre quién es y sobre el papel que jugó en la tecnología, nos vamos a ir directo hasta Barcelona. Allí se encuentra Silvina Moschini, ella es la presidenta y fundadora de Intuic y es una experta en temas tecnológicos y de redes sociales. Bienvenida, Silvina, nuevamente a Directo USA. Y bueno, no sorprende que se vaya Steve Jobs, pero ¿por qué era y es tan importante Steve Jobs en el mundo de la tecnología? Bueno, sin duda, la partida de Steve Jobs marca el fin de una época. Steve Jobs es un líder carismático, un visionario que ha transformado a Apple en una de las compañías que redefinió el mundo de los consumers electronic y por esto es un hecho histórico el momento de su partida, esta vez parece que definitiva. Ya en una oportunidad fue sacado de su misma empresa que fundó en el garaje de su casa, de la casa de su mamá y la empresa casi se quiebra, él vuelve y hay un resurgimiento de Apple y en este momento es una de las principales empresas tecnológicas del mundo. ¿Qué se anticipa o qué prevés para el futuro de Apple sin Jobs como director ejecutivo aunque siga de presidente de la Junta? Yo creo que en el futuro inmediato no va a haber cambios, obviamente es una compañía muy seria, sus resultados financieros y sus perspectivas financieras demuestran que han hecho un muy buen trabajo en poder estructurar la parte administrativa pero obviamente la compañía va a perder a su líder visionario, a su musa inspiradora, a la persona que realmente ha puesto esta compañía en un lugar de ícono, en un lugar de empresa generadora de objetos de culto que despiertan pasiones y obviamente también por otro lado está un mercado cada vez más competitivo tanto con Google como con Microsoft y distintas empresas que están compitiendo por este terreno que ya es cada vez más fértil y que se esperan muchísimos cambios. Hablas de inspiración, hablas de musa, del papel de Apple. ¿Qué tanto ha transformado Apple la tecnología en estos últimos años bajo el liderazgo de este hombre que seguía muy de cerco todos estos proyectos, que presentó el iPhone, presentó el iTouch, el iPad, toda esta serie de elementos que muchos consideran están cambiando y cambiaron la forma en que las personas se relacionan con la tecnología? Definitivamente, hay un antes y un después de Apple, sin ir más lejos. Al mundo le tomó para poder lograr 50 millones de usuarios, por ejemplo en la radio 38 años, en la televisión 13 años, iPod logró 50 millones de usuarios, nada más ni nada menos que en 3 años. Redefinieron la tecnología, redefinieron el mercado de consumers electronics y no solamente esto, sino que quedaron nuevas industrias también generadas a través de la brillante inspiración de Steve Jobs. Así que definitivamente es un ícono, es un héroe, es una musa inspiradora, no solamente para la gente como nosotros amamos los gadgets, sino también para todo el mundo. Tim Cook va a asumir un cargo que ya estaba desempeñando. ¿Es Tim Cook alguien que sigue la línea Steve Jobs? ¿Se puede acabar la inspiración de Apple y este tipo de innovación con tanta frecuencia con este cambio en la junta directiva y obviamente se conocen los problemas de salud de Jobs hacia futuro? La compañía tiene un roadmap de productos inmediatos y yo considero que obviamente esto no va a haber cambios radicales, pero la inspiración de Steve Jobs es única. Es decir, no hay dos personas en el mundo como él, más allá de que seguramente su sucesor haga un buen trabajo desde lo administrativo, el espíritu y el legado que deja Steve Jobs lo deja a su sucesor en unos zapatos muy, muy grandes para poder llenar, que bueno, ojalá por el bien de todos los que nos gustan los productos de Apple pueda poder hacerlo, pero la pregunta permanece ahí. ¿Será capaz? Desde el punto de vista, tú has seguido de cerca el desarrollo de las redes sociales, has visto el desarrollo tecnológico. ¿Qué tanto cambió Apple? ¿Qué tanto ha impactado? Y acabas de decir, eres una persona Apple. ¿Qué tanto ha cambiado Apple tu relación con la tecnología? Muchísimo. No solo la mía, sino también la de mi sobrina Bianca de tres años, hasta la de mi madre de más de 60. Ha hecho que la tecnología sea un producto para que cualquiera pueda disfrutar y que cualquiera pueda utilizar y no solamente algo para los nerds o la gente que entiende de código y de sistemas técnicos. Lo ha hecho, lo ha puesto al alcance de la gente, lo ha puesto al alcance de gente y de personas que antes ni siquiera se atrevían a poder ponerse en contacto con el computador. Y llegó a poner una serie de competencia al sistema operativo de PC, a Microsoft, o algo que en un momento se pensó no iba a ser posible y Apple ha ido invadiendo ese terreno y ha ido mostrando que hay opciones distintas y que esas opciones son igual de válidas en el mundo tecnológico. Sí, definitivamente. Y eso creo que es algo importante porque comenzó siendo una compañía de culto para un grupo de diseñadores y a lo largo de su innovación, primero con los iPods, luego con el iPhone y finalmente con el iPad y con todas las industrias asociadas que se desarrollaron a través de ellos, tanto el tema de la venta de música por Internet como también el de las aplicaciones. Ha redefinido su visión y ha redefinido la forma en que la compañía se relaciona con la gente. Entonces, ahora no son más el producto de culto de los innovadores del diseño, sino de cualquier persona que le gustan las cosas bien hechas, las experiencias de usuarios, es decir, lo que sería el user experience a través de productos de tecnología. Así que esto lo ha hecho mucho más masivo, mucho más amplio y mucho más poderoso también en términos económicos. Muchas gracias, Silvina. Silvina Mosquín es presidenta de Intrig, que es fundadora de Intrig, nos acompaña desde Barcelona, aquí en directo USA. Y nosotros a ustedes en las redes sociales les preguntamos qué pensaban sobre este anuncio de la renuncia de Steve Jobs como el principal ejecutivo de la Apple y cómo ven el futuro de la empresa. Estas son algunas de sus respuestas. Mario Guillén, inmediatamente bajarán sus acciones, pero creo que Tim Cook puede recuperar el legado de Steve. Paola Cortés, creo que son empresas tan exitosas, tan bien pensadas y estructuradas, que la salida de Jobs no repercutirá en su contra. Otto Sandoval, pues mi iPhone se puso a llorar y en el manual no está escrito cómo controlarlo. Y finalmente, Mario Espinosa, oh, y ahora quién podrá defendernos. Nosotros nos vamos a la pausa.